Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Lleve a esta hora en la capital de la República, como en gran parte del país. Un saludo para todos los que nos están escuchando, las que nos están escuchando. Un saludo muy especial para las mujeres en su día y en su mes, porque este es el mes de la mujer. El pasado ocho estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para saludar a mis compañeras en la mesa de trabajo, El Figaleano, Natali Sánchez. Muy buenos días y feliz Día de la Mujer para ustedes también. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Buenos días a usted y a los amables oyentes de Voces del Senado. Esta semana estuvo muy movida la actividad legislativa. Fueron varios los temas discutidos y uno de ellos lo tocaremos esta mañana. Así es, compañero. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema en particular, del cual se ha estado hablando no solo en el legislativo, sino que también es de interés nacional para todos los colombianos. Y se trata de la crisis aérea que se está viviendo en estos momentos en el país. Y es que desde la semana pasada ha habido un remesón en el transporte aéreo. Y se trata de que esta crisis ha estado impactando a más de 18 mil viajeros diarios. Y por supuesto también a los empleados de estas aerolíneas. Por esto, en este especial de hoy de Voces del Senado, hablaremos con algunos senadores y la ciudadanía la más afectada en esta crisis. Y recordemos que los ciudadanos protestaron en los aeropuertos de Bogotá, Río Negro y Cartagena una vez entró en crisis la seguridad aérea. Así es, compañeras oyentes. Pues hemos visto en los diferentes medios de comunicación las imágenes en los aeropuertos de pasajeros que han quedado varados, por decirlo de alguna manera, pues por la crisis aérea que se está viendo con una de las empresas en nuestro país. Tenemos invitados para poder hablar de este tema, Elfi. Tenemos varios senadores, Natalie, también que nos van a estar acompañando a lo largo de Voces del Senado. Hoy, sábado 11 de marzo, son las 7 y 32 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con nuestro primer invitado. Porque siempre es un motivo para honrarlas y felicitarlas. En Voces del Senado, los senadores y senadoras envían su saludo a las mujeres en su mes. Las mujeres colombianas no solamente son trabajadoras, son también madres, esposas, compañeras. Muchas son madres cabeza de hogar, pero además son profesionales. Son un potencial enorme que hay que reconocer y respetar. Esta es parte del equipo de trabajo en la presidencia del Congreso, mujeres en su inmensa mayoría. Estoy orgulloso de ellas y lo que hacemos en gran medida se debe a su esfuerzo. Feliz Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres de Colombia que merecen mucho más espacio y muchas más oportunidades. Siete de la mañana, 33 minutos, en Voces del Senado. Elfi, tenemos ya a nuestro primer invitado. ¿De quién se trata? Así es, Enrique y compañeros. Comenzamos con nuestro primer invitado en esta oportunidad, el senador del Pacto Histórico, Robert Daza. Senador, buenos días. Bienvenido, Voces del Senado. Muy buenos días a todo el equipo de Voces del Senado, a la amable audiencia. Un abrazo campesito. Senador, muy buenos días. Bueno, estamos hablando sobre el tema de la crisis aérea. ¿Cuál es su lectura sobre esta crisis que usted se está viviendo en el país? Bueno, esta crisis aérea es una crisis calculada, creada con unos intereses económicos monopólicos bien definidos que, pues en este momento, como usted lo mencionaron, tiene una afectación grande, sobre todo en los usuarios, que, pues con grande ilusión, ellos compraron pasajes, creo que hasta 2024 hay pasajes vendidos y los sometieron, en este caso, pues a una incertidumbre de una posibilidad de pérdida de esos pasajes, pero los que ya estaban en el momento de uso a toda esa espera inclemente que les tocó de hacer en los aeropuertos sin que nadie les ayude absolutamente nada. De igual manera, también los trabajadores de la empresa, bueno, que, pues, tienen sus derechos laborales, tampoco se les ha respondido. Es decir, hubo un comportamiento más o menos de una pirámide hasta ahora, si no se logra solucionar esta situación de crisis en la que, pues, se vio sometido todo el transporte aéreo en Colombia. Senador, usted es uno de los personas que, en el debate que hicieron precisamente a la crisis aérea, se puso del lado de la gente, de los usuarios, pero ¿qué hacer ante esta situación? ¿De pronto alcances legales? ¿O qué considera usted que deben hacer los usuarios, o el gobierno, y usted como senador de la República? Bueno, miren, como integrante de la Comisión Sexta y con los otros senadores y senadoras de la Comisión Sexta, estamos preparando, bueno, no sé si el secretario ya ofició el llamado para la Aerocivil, para la Superintendencia de Transporte, a un debate de control político que se va a realizar el 16 de este mes de marzo, en la instalación de las ordinarias de Senado y Cámara. En ese debate, pues, queremos colocar los argumentos de investigación sobre la forma como se ha ido configurando este monopolio, ¿no? Si se junta Avianca y Viva Aero aquí en Colombia, el 61% más o menos, pues, de toda la capacidad que hay de transporte aéreo quedará en manos de esta empresa. Y eso, pues, pone en riesgo las tarifas, sobre todo de los usuarios, ¿no? Entonces, allí habría que proponer una intervención para controlar esas tarifas. Ahora, bueno, ya la situación está creada. Allí, según un análisis histórico que se hace, este es un negocio que se lo venía configurando desde principios del año pasado. Al parecer, Avianca ya tiene la propiedad de las acciones de Viva Aero. Entonces, lo que ellos están provocando son unas situaciones, de hecho, para obligar al aerocivil y para obligar a todas las autoridades colombianas para que formalicen ese, para que acepten la formalización de ese monopolio. Entonces, pues, esa es una situación que jurídicamente, pues, está en este momento en observación. Y, bueno, las sanciones que haya que hacerlas por no hacer las cosas de acuerdo a la ley y de acuerdo, pues, al deber ser de la configuración de estos negocios, de estos servicios tan importantes para el país, pues, tendrá que tomarlas el gobierno. El legislativo, precisamente eso es lo que vamos a solicitar el 16 de marzo cuando hagamos este debate de control público. Senador, otro de los temas también importantes es el valor de los tiquetes aéreos. Recordemos, usted es del departamento de Nariño y, pues, son unos de los tiquetes más costosos que hay actualmente en el país. A esto se sumó el cierre de la vía por el derrumbe que todos conocemos. También, ¿qué se puede decir desde el legislativo sobre el valor de los tiquetes aéreos? Sí, señor. El valor de los tiquetes aéreos, ustedes saben que está a libre, está a libertad, ¿no?, a libre mercado. Acá en el departamento de Nariño nosotros hemos sido víctimas del abuso de Avianca porque, pues, era la única aerolínea que venía para acá junto con Satena. Pero Satena, únicamente un vuelo en algunas oportunidades, dos vuelos diarios y las tarifas, pues, supremamente costosas. En ese sentido, pues, es el peligro, ¿no?, de configurar un monopolio de una aerolínea de bajo costo que los usuarios entren a pagar, pues, esos costos exagerados, ¿no?, que se hacen esos cobros exagerados por tramos. En el departamento de Nariño nosotros, como bancada de congresistas, vamos a solicitar también intervención y vigilancia sobre el costo de estos pasajes. De igual manera también los horarios, ¿no?, para las aerolíneas, que acá en el departamento de Nariño es tan difícil, ¿no? Ahora, con el bloqueo de la Panamericana por el derrumbo que hubo en Rosas, la situación, pues, se agravó, bastante grave la situación. Y estas empresas, en vez de ayudar a resolver de manera solidaria, lo que hacen es aprovecharse, aprovecharse, cobrando los pasajes, como si fuera en fin de año, que en fin de año, por ejemplo, fíjese usted, un tramo que es similar entre Bogotá y Barranquilla, que allá se los consigue a 180 mil pesos, 200 mil, 250, acá se cobran hasta un millón, un millón 500 mil pesos, a veces por tramo, en fin de año. Y esa misma situación se reflejó en el momento de la tragedia que hubo acá. Entonces, ese tipo de situaciones, con este gobierno de cambio, tienen que entrar en revisión para regular y garantizarle a la población que no hayan... Así es, senadora, así es. Bueno, muchísimas gracias por contestarnos y hablar aquí en Voces del Senado para que nuestra audiencia sepa que desde el Legislativo se está haciendo el trabajo pertinente. Y sí, digamos, esperamos que se pueda pronto tener una solución para que todos los viajeros tengan unos costos justos. Ahorita vamos a hacer... continuemos con nuestro programa del día de hoy. Vamos con un saludo de nuestros senadores para las mujeres, porque este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Porque siempre es un motivo para honrarlas y felicitarlas. En Voces del Senado, los senadores y senadoras envían su saludo a las mujeres en su mes. Senadora Paloma Valencia. Un saludo muy especial para todas las mujeres de Colombia. Esas mujeres que con su trabajo alimentan su familia, que con su cariño cuidan el hogar. Y sobre todo, esas mujeres que educando a cada miembro de familia, acompañando sus familias, hacen ciudadanos más integrales, ciudadanos que pueden construir una mejor Colombia, una Colombia más justa y más grande. Soy Paloma Valencia y en este Día de las Mujeres quiero felicitarlas a todas, hacerles llegar mi cariño, mi admiración, mi afecto y un abrazo grande para que celebremos juntas. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos en Voces del Senado. Elfi, continuemos. Sí, tenemos a esta hora otro invitado. Se trata del senador del Partido Comunes, Omar Restrepo. Senador, buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por permitirme dar opiniones a través de este medio. Senador, bueno, estamos tocando el tema de la crisis aérea en el país. Quisiéramos saber su opinión sobre este importante tema. Bueno, pues yo creo que no podríamos hablar de una crisis cuando hay toda una intención de provocarla, generarla y de perseguir otros intereses. Pues nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a esta situación y los análisis que tenemos es que no es una crisis, es toda una estrategia perversa de esta empresa de Viva Air con Avianca, en el propósito de generar pues un monopolio dominante y que a partir de ahí pues se puedan imponer no solamente precios, sino también buscar un dominio alrededor de las rutas y la calidad del servicio para afectar a los usuarios. Es decir, después de que se impongan como una empresa dominante a raíz de la unión de las dos, porque aquí hay toda una serie de antecedentes que vienen desde abril, donde Avianca compró de forma ilegal las acciones de Viva y que no contaba pues con la autorización de la aeronáutica civil, se viene generando pues una serie de irregularidades que buscan ante todo posicionar a Avianca como una empresa con dominio del mercado en el país, estamos hablando por ahí del 61% y desde ahí pues generar todo lo que ya todo el mundo conoce cuando una empresa, digámoslo así, asume el monopolio en un mercado dado, en un territorio dado, que comienza pues a abusar de su capacidad de dominio y después imponer precios que afectan no solamente la economía del país, sino también afectan a los usuarios, porque son los usuarios al fin y al cabo los que van a llevar la peor parte y ante todo los usuarios que de una u otra manera necesitan movilizarse por el país a raíz de sus negocios o de su trabajo. O también pues afectaría al turismo, es decir, porque la mayor parte de la gente hoy en día vuela de un país a otro, de un extremo del continente a otro para buscar pues sus escapes, sus condiciones de descalzo, de dispersión a través de lo que se ha venido llamando pues la economía del turismo. Así es, senador, así es. Bueno, muchas gracias por comentar y hablar acerca de este tema tan importante para todos los colombianos aquí en Voces del Senado. Nosotros continuamos con más información y es que este es un tema que atañe a todos los rincones de nuestro país, a los viajeros, como usted bien lo dijo, que no solamente utilizan este medio de transporte para temas laborales, sino también para el turismo y compartir en familia. Así es, Nathalie. Respecto al turismo, nuestro compañero Rodrigo Meléndez se encuentra en la región Caribe y pues él está preguntándole a los diferentes viajeros la situación y su opinión sobre ese tema. Vamos con Rodrigo directamente a la región Caribe. Rodrigo, muy buenos días. Estamos acá en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, en Crespo, en Cartagena, donde también se vive el drama de los muchos pasajeros que han sufrido por causa de la crisis aérea derivada por la decisión de la compañía aérea Viva Air de suspender sus operaciones y dejar en tierra sus aviones. Vamos a acercarnos a dialogar acá con un grupo de pasajeros. ¿Qué soluciones han dado a ustedes desde la aerolínea? No, ninguna. La única opción que nos dicen es que están en el aeropuerto pendientes de por si de pronto alguna de las otras aerolíneas nos presta el servicio de transporte. Caso tal, no. No tenemos más información. Estamos esperando. No nos dijeron nada, pues ni en correo ni nada. Estamos a la espera de lo que quieran. A ver por nosotros las otras aerolíneas. ¿Ustedes compraron directamente el pasaje con la aerolínea o hacen parte de un paquete turístico? No, compramos un paquete turístico. ¿Y la empresa turística qué les ha dicho? No, nos dijeron que nos acercáramos al aeropuerto a ver cuál de las otras aerolíneas nos prestaba el servicio. Que como tal, tienen como un convenio, pero no tenemos más información. ¿Y tenían viaje para cuándo? Para hoy, 2 de marzo, a las 4 y 15 de la tarde, hacia Pereira. Y no tenemos más información. No nos han dicho si salimos o no salimos. No tenemos ninguna información más. ¿Los alimentos que están consumiendo han sido comprados por ustedes o alguien les ha facilitado? No, por nosotros mismos, claro. Estamos comprando viáticos nosotros mismos. Bueno, muy amable. Bueno, y tienen ustedes una faceta más de la crisis aérea que se vive en el país y que está afectando a tantos pasajeros como esta familia que está compuesta por un padre, su esposa, dos hijos, una señora que parece ser la abuelita. Y dos vecinos que llegaron a conocer el mar y que ahora están sufriendo este vía crucis antes de llegar a su tierra. Este es el informe que tengo desde Cartagena. Compañeros de Voces del Senado, sigan ustedes allá en Bogotá con la información. Así es, y es que en Cartagena, en el aeropuerto Rafael Núñez, fueron afectados alrededor de 1.446 personas y sigue contando y sigue aumentando el cálculo este. Nuestro compañero Rodrigo sigue ahí, Elfi. Sí, sí, Rodrigo, buenos días. Seguimos con usted y con él. Tiene invitado nuestro senador Antonio Luis Zavaraín. Sí, señora Elfi, aquí estamos con el senador Zavaraín, que ha sido una persona muy cercana a este tema de la crisis aérea por cuanto él, al final del primer periodo de la legislatura, por ahí en noviembre, presentó el proyecto de cielos abiertos, que consideramos que llega en el momento más oportuno para que se le haga trámite en el Congreso, precisamente en la Comisión Sexta, encargada de este tipo de asuntos, el asunto del transporte. Pero vamos a que sea el senador Antonio Zavaraín, agradeciéndole por la oportunidad de tenerlo con nosotros. Senador Zavaraín, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Un saludo especial para ti, a la mesa de trabajo de voces del Senado y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, comencemos por lo primero, su lectura de esta crisis que está viviendo el sector aéreo. Esa es la crónica de una crisis anunciada. Nosotros en la legislatura pasada o en el periodo constitucional anterior, más bien 2018-2022, radicamos un proyecto de cielos abiertos, política de cielos abiertos. Ese proyecto no hizo el trámite de rigor, fue prácticamente engavetado y volvimos e insistimos y lo radicamos nuevamente ahora en el primer periodo de sesiones ordinarias de la legislatura 2022-2023. En estos momentos el proyecto está en la comisión sexta. Ya tiene un ente designado, que es la senadora Ana María Castañeda. Le venimos haciendo seguimiento y considero que ese proyecto debe ser priorizado, dada las circunstancias que se vienen presentando desde hace rato por los monopolios que controlan esta actividad de servicio público como es el transporte aéreo. Es más, yo particularmente en el mes de noviembre del 2022, más exactamente el 18 de noviembre, tuiteé en razón de una queja que presentaba el ministro Osuna. Tuiteé, apreciado ministro, es hora de impulsar la política de cielos abiertos. El proyecto del cual soy autor está radicado desde el partido Cambio Radical. Solicitamos al Senado y a la Cámara continuar su trámite. Es que la política de cielos abiertos lo único que persigue es brindarle la oportunidad al usuario de que tenga varias opciones, de que tenga la posibilidad de acceder a una mejor oferta. Nosotros aquí estamos limitados a Avianca, estamos limitados a Viva, que hoy sale del mercado, estamos limitados en las regiones a Satena, también a Easy Play, en fin. A Latam. A Latam, pero no hay oferta. Si nosotros hacemos una política de cielos abiertos, si en el país implementamos esa política de cielos abiertos, le vamos a dar la posibilidad a la gente de que tenga más ofertas que le permitan escoger mejores precios, mejores rutas, que le garanticen a la gente que se pueda movilizar a unos bajos costos. Porque para nadie es un secreto, para absolutamente nadie es un secreto que los monopolios son nocivos. Entonces, si nosotros traemos compañías extranjeras, muchas que están interesadas en venir al país, podemos tener viajando a Barranquilla 6, 7, 8, 10 aerolíneas que van a estar compitiendo en el mercado y que un pasaje entre Barranquilla y Bogotá puede estar costando 120 mil, 130 mil, 150 mil pesos. Mire, hay algo con respecto a lo que usted está diciendo ahora. El tema de los monopolios se ha dicho y es un secreto a voces que esta operación entre Avianca y Viva Air ya se dio. Y si eso se dio, el gobierno nacional podría hacer algo precisamente para preservar lo que usted está diciendo, la no presencia de monopolios en el transporte aéreo. Que ese es nuestro propósito, nuestro propósito. A ver, uno a que llega al Congreso de la República, particularmente esa es mi conducta al respecto. O sea, uno llega al Senado de la República o al Congreso de la República o a cualquier cargo de elección popular con el único propósito de ser útil, útil a la ciudadanía, útil a las personas que lo eligieron a uno y también a los que no lo eligieron. Uno tiene que ser útil al país como congresista. Y una manera de ser útil al país es brindarle la posibilidad de que tengan acceso a un mejor servicio del transporte aéreo, en este caso, como en otras oportunidades, a que tengan acceso a un mejor servicio de energía, de servicio público en general, de acueducto, de alcantarillado, de aseo, que tengamos una mejor infraestructura. En eso estamos y creería yo que las circunstancias están dadas para que se le dé trámite de manera inmediata en un primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República para posteriormente debatirlo, discutirlo y hacer el trámite y aprobarlo en la plenaria del Senado y que siga su trámite legislativo en Cámara de Representantes. Usted ha hablado con el presidente de la Comisión Séptima para que ponga en la agenda este proyecto. ¿Cuál es la visión del presidente con respecto a eso? No, el presidente fue mi compañero en el periodo anterior, la Comisión Sexta, un séptima en la sexta, el senador Carlos Andrés Trujillo, y está totalmente de acuerdo conmigo y creo que ahora en el mes de marzo ese proyecto va a salir adelante, va a ser colocado en la agenda y podríamos decir que si lo impulsamos lo podemos sacar antes del 16 de junio donde culmina el primer periodo legislativo de la legislatura 2022-2023. Hay crisis en este momento. Bueno, senador, muchísimas gracias. Estamos esperando, claro que sí, que empecemos. Se inicie este 16 de marzo todas las sesiones ordinarias y poder darle paso y darle debate a estas importantes noticias y este importante desarrollo en especial con el tema de los tiquetes aéreos. Porque siempre es un motivo para honrarlas y felicitarlas. En Voces del Senado, los senadores y senadoras envían su saludo a las mujeres en su mes. Senadora Ana María Castañeda Me llena de orgullo presenciar una era de mujeres profesionales, exitosas y plenas y sobre todo conscientes de que no existen límites para desarrollar nuestros sueños. Las quiero animar a continuar unidas en la lucha por nuestros derechos, en la búsqueda de la equidad y la consolidación de un país libre de violencias, de discriminación y de señalamientos hacia nosotras. Que hoy sea un día para elevar nuestras virtudes, nuestros potenciales que nos hacen únicas y honrar, por supuesto, a quienes han abierto los caminos para hacernos lo que hoy somos. Bueno, y por supuesto, continuamos aquí en Voces del Senado, ya llegando al final, con un frío que está haciendo en la capital de nuestro país y que sé que también está haciendo en muchos lugares de Colombia porque ha estado lloviendo en todo el país. Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos. Llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 11 de marzo. Agradeciendo a todas las personas que nos escucharon a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Nos acompañó el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Marisa Larrota, el trabajo periodístico de Natali Sánchez, Rodrigo Meléndez, Eduardo Júquer, Alexander Ariza, Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Y para todas. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín La Mesa Directiva de la Mesa Directiva Gracias.